Una anécdota, pues sí, sí me podría platicar una anécdota y es relacionada al deber cumplido, es relacionada a que me pone a llorar, a final de cuentas en nuestras ceremonias de clasura, cuando platicamos con nuestros familiares y alumnos que ingresan, en donde te dice esta persona, te dice este alumno, maestro, maestro, director, gracias, gracias por el apoyo. Ese tipo de actividad, ese tipo de relación, contacto con los alumnos, en verdad, como anécdota, la platico mucho porque me llena, me llena y me satisface, me nutre, me inyecta para que pueda seguir trabajando aquí, estoy seguro, estoy convencido de que mi trabajo vale mucho y que va a repercutir mucho en la sociedad y en los alumnos, en las familias. Estas historias que podría yo contar, pues son de las más favorables, porque a final de cuentas un alumno que agradece, un padre de familia que agradece, es para nosotros la vitamina y reforzar el compromiso educativo para ellos. El prestigio se va dando con el tiempo, no es de un día a otro, es muy complicado conservar ese prestigio, no es nada más hacer fama con publicidad y llenarnos en todos los medios sociales y de comunicación que hablen de la Universidad de Londres, sino el recomendar, el que tengamos alumnos que son recomendados, tenemos alumnos que sus hermanos o papás han estado con nosotros y poco a poco ellos van dando, van abriendo la puerta para nosotros. Entonces, eso se gana con el prestigio. Nuestros colaboradores aquí en la Universidad también lo sienten. Desde la parte de nuestros colaboradores que hacen el aseo aquí en la Universidad hasta los altos directivos, se casan con estos valores de la Universidad y se sienten, ¿no? Porque de alguna manera creo que también es parte del éxito de los 20 años en que todos estemos en sincronía con esos valores. Universidad de Londres, Estado de Querétaro, prestigio que forma historias.